Hola que tal como están ya comí ya hice todo ahora todo lo que tenía que hacer ahora voy a casi nada no hay casi nada ahora voy a poner el el tornillo para atrás para este tornillo estoy utilizando la número 17 milímetros es una ale increíble o no como ven ya le estoy poniendo el tornillo ok lo voy a ajustar un poco con la llave retiré el contenedor ahora lo voy a ajustar un poco recuerden al contrario de la sentido de las manecillas del reloj no digo no digo el sentido de la manejilla del reloj se la ajusta si desean se pueden poner guantes como quieran pero no eres sin no me si no si ya lo estoy ajustando un poco creo que le estoy ajustando a lo contrario de las manasillas del reloj ahora para desajustárselo al sentido de las manasillas del reloj ya esta, ok listo ahora voy a sacar el filtro voy a tener que sacar la gata ya saque la gata como ven ahora voy a sacar el filtro al bajar la gata bájenlo con cuidado para que no malogren la gata o el gato como dicen ok voy a sacar la gata el filtro va a salir un poco de aceite ya esta ya esta saque el filtro tengo un momento para que se caiga hasta que salga el aceite voy a poner un nuevo filtro como ven ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta voy a poner voy a poner el aceite asegúrense que todo este tapado cambiado el filtro ya es aceite full sintético lo recomiendo es muy bueno 5.000 a 7.000 millas lo pueden cambiar mejor que el otro y cambia menos tiempo y se ahorran dinero y si hacen ustedes mismos se ahorran mas dinero fácil usted lo puede hacer ya esta ya esta listo ok ya esta todo listo aumenta bonito el día preciosa los salvos están ciprachos están pelados debido al frio peladas las estrellas sol ok todo ya lo puse ahí lo tapé bien ya lo puse voy a reciclar el aceite viejo lo recomiendo bueno para el medio ambiente todo eso cuídense pásenlo bien recuerden si desean ver más videos suscríbanse den un like o comenten si desean eso cuídense que Dios los bendiga feliz semana recuerden la repetición es bueno la clave del aprendizaje y cuidado lo que aprendan aprendan buenos hábitos o al menos traten cuídense a a a a a a a a